Hace un par de días Sony sacó su nueva cámara de formato APS-C de la gama Sony A6000, la Sony 6700. Para muchos la Sony A6700 fue y es la mejor APS-C del mercado, pero... Esta nueva cámara será la mejor APS-C del mercado, dominará todas las APS-C que hay ahora. Bueno, vamos a analizar un poquito sus características, ver si conviene por su precio y si será la mejor APS-C para comprar el Neste 2023, porque es una buena cámara la verdad. ¡Arranquemos! En lo que respecta al cuerpo de la cámara tenemos una con una mejor empuñadura, además una pantalla articulada a la derecha en vez de arriba, lo cual eso se agradece muchísimo. Sé que la serie A6600 a tener la pantalla articulada y hacia arriba, bueno, tenías que gastar en accesorios si querías bloguear o conseguir micrófonos, así que que ahora tenga esta disponibilidad y colocada al costado es mucho mejor. Además nos colocaron un nuevo dial en la parte de enfrente, un botón de video muchísimo más grande, ya que las anteriores tenían un botón muy muy pequeño, como están pudiendo ver a continuación, un interruptor para cambiar de foto a video y un nuevo espacio para la tarjeta de memoria. Ahora, acá viene el primer pero con esta cámara, y es que el 100% de las gamas altas de las cámaras ya traen 12 slots para una memoria SD, sin embargo esta, a pesar de que la cambió de lugar, pues ya no está debajo donde va la batería, sino que está ahora al costado donde van los cablerillos y todo eso, pues simplemente pusieron un solo slot. Yo creo que fue por una decisión porque o van a sacar una A6800, o porque están dejando eso para no competir con sus líneas full frame. De todas formas, cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan, ¿les sirve esto o les resta? Ahora, eso es con los cambios estéticos, pero en los cambios internos tenemos muchas cosas más. En lo que respecta a los cambios internos, tenemos una mejora muy considerable en el sensor, ya que la línea A6600 contaba con un sensor de 24 megapíxeles, sin embargo ahora cambió a 26 megapíxeles. Claro, a simple vista pues no hay una diferencia muy notoria a lo de cualquier persona normal, pero se agradece que al menos aumentamos un poquito más de calidad, que quedamos en 24 megapíxeles. Ahora, esta es una mejora en fotografía, pero en video las mejoras son muchísimo más grandes. Y es que ahora el procesador que han integrado es el procesador Bions XR, que si no lo saben es el procesador de la famosa FX30, la cámara de cine de Sony. Esa cámara es increíble y ahora tenemos ese procesador en una cámara APS-C muchísimo más barata de la serie A6000. Y esto, bueno, trae mejoras considerables en video, ya que ahora no solo vamos a grabar 4K a 30 fotogramas por segundo, sino que vamos a poder grabar 4K hasta... 120 frames por segundo. Uy, no lo puedo creer. Eso sí, con respecto al recorte, bueno, los 4K a 120 frames van a tener un recorte, sin embargo, 4K a 60 fotogramas por segundo hacia abajo sin ningún recorte. Y hay un rumor de que posiblemente en los próximos meses, a través de una actualización de Fieldware, van a sacar la posibilidad de poder grabar a 6K con esta cámara. Y en Full HD vamos a poder grabar a 240 fotogramas por segundo. Con respecto a la resolución de video, todas las otras cámaras de la línea APS-C te dejaban grabar en 8 bits. Sin embargo, esta nueva cámara ya trae la posibilidad de grabar hasta en 10 bits, con un muestreo de 4222. Además se agregó un perfil de color llamado S-Sine Stone, lo cual, bueno, es un agregado más. Pero ahora sí, lo más importante, ¿hay mejoras con respecto al enfoque? Sí que las hay. Y qué mejoras que hay. Porque empezaron a usar la inteligencia artificial para el enfoque. Así que, hablemos un poquito de esto. Bueno, en lo que respecta al enfoque, como dijimos, Sony para mí es la reina del autoenfoque. Y con esta cámara, pues no se quedaron atrás, pues añadieron unas mejoras muy considerables utilizando la inteligencia artificial, lo último en IA, para integrarlo al enfoque. Primero mostraron cómo la cámara puede detectar a las personas o al sujeto para enfocarlo siempre de forma correcta. No solo tenemos el seguimiento al ojo, sino que también cuando el sujeto en video se está moviendo, la cámara va a permanecer enfocándolo, haciendo mejorar, digamos, esta partecita. Y además añadieron también un modo de enfoque para detectar animales, para detectar vehículos, como lo pueden ser autos o aviones inclusive. Y acá hay un detalle en particular. El modo ráfaga de esta cámara es de 11 FPS, que si bien no es un aumento considerable, ya que, bueno, la 6600 también tenía este modo ráfaga, si combinamos esto con el nuevo y mejorado autoenfoque a través de inteligencia artificial, pues yo estoy seguro de que los fotógrafos de vida salvaje, urbana o fotografía de deportes van a amar esta cámara. Porque el enfoque tan preciso que tiene ahora animales y a vehículos, mezclándolo con el modo ráfaga, va a ser absolutamente increíble. O al menos eso es lo que nos están mostrando. Y por supuesto que esto también para nosotros, los creadores de contenido, el que esta cámara añada un excelente enfoque, o al menos que te lo vendan de esa forma, pues a mí sí es una solución muy buena. Porque yo incluso con mi cámara lucho muchísimo con el autoenfoque, ya que no es muy bueno. Me alegra mucho que no se hayan quedado simplemente con repetir la misma técnica para el autoenfoque, sino que lo hayan mejorado aún más. Ahora hay que poner a prueba todos estos modos. Pero bueno, hablemos de lo principal. ¿Qué precio tiene esta cámara? Bueno, por unos segunditos la Sony A6700 estuvo al mismo precio en VIH Photo que la Sony A6600. Sin embargo, por ende que ahora han sacado un nuevo producto, la Sony A6600 bajó de precio a 998 dólares. Y la Sony A6700 la vamos a poder encontrar en 1.400 dólares. Y para la realidad de lo que vemos en Argentina, pues la Sony A6600 estaba a 600.000 pesos. Es la página oficial de la Sony, la última vez que lo chequé y que recuerdo. Y ahora que la A6600 bajó de precio, al igual que pasó con el 50 milímetros de Sony, también va a bajar de precio en la Sony Store de Argentina, o al menos eso es lo que yo espero. Así que yo calculo que la A6700 estará más o menos entre 600.000 y 650.000 pesos, 700.000 pesos si no sube el dólar más, lo cual es muy poco probable. ¿Te comprarían ustedes esta cámara? ¿Creen que es la mejor APS-C del mercado? Cuéntame lo que opinan en los comentarios y les dejaré por aquí un video comparativa de esta A6700 versus la A6600. Y por aquí más videos sobre fotografía. Y bueno, fotogénicos, nos vemos en el siguiente video.